Mejor no preocupes físicas y integrales del carnaval. El carnaval que te anima. El carnaval que te anima. Te anima. Lamenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias de vuelta al jurado! ¡Este es un premio que me gusta mucho! ¡Quiero compartirlo con los compañeros que iluminar que fue un placer en sus trabajos, que siempre uno aprende del trabajo de sus colegas, pero generalmente yo para iluminar me pongo un pseudónico que es el de José María Paparielo. José María Paparielo era mi abuelo, que hubo hace muchos años y elegí ponerme a su nombre para iluminar porque fue el tipo que contribuyó a que yo fuera esto, que creo que nadie lo le ha sido mal. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Mucha warmth Hay que decirlo más o menos Mejor delista de Cartoon ¡Migas gracias! Mejor delista de Cartoon ¡Venga la mano! ¡Dem plagas! jimena bases ¡ CON Wasn de warning iban! Egun 학 venga patrocin Los al midnight Julio Pérez de Quimiao 2019 Jimena Márquez y Jimena Vázquez ¡Cinano! También con el tanto de la tributa una vez al escenario ¡Cinano! 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 No sé qué decir, muchas gracias esta mención de verdad no la explicábamos este... agradecemos de todo corazón por segunda vez ganar este premio y otra vez a todos los compañeros a todo el equipo y vamos a Rivas y Ramos ¡Cinano! 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 ¿No trajiste cartel, Zoe? No trajiste cartel, Zoe No trajiste cartel, ¿no? ¡Cua! 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 Mejor Arreglador del Cartabal Martina Julián Siena! ¡Cua! Martina Julián Siena! ¡Cua! ¡Hum, Dios! ¡Cua! 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 No quiero que nadie no te pueda cambiar, se mantiene que el juegue de la canción. No te vas, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Vivo grande, Los Muchachos. Contigo nada más. Ay, yo ya no sé, yo ya no sé. Para mi, conmigo, conmigo, conmigo. Conguro de sol, sin perdonar, un amor a libertad se construye. El carnaval, la consecuente Andrés Atal. Si llega entonces este grabador nos dice que sea al mejor a regalar un campeón nuevamente, a ver, lo tenemos a tres, ahí está viniendo, ahí viene. Felicitaciones, un aplauso al cuarto consejo, se ha llegado a la escena. ¿Volvió la pumba, eh? ¿Hace tantos años? Bueno, buenas noches a todos. Agradecer a la distinción del curado, a mi familia, decir que, por suerte, la teja tuvo la buena nuevamente, ya no sé cómo se llame, la consecuente, por diario, por la presa. Somos el presidente de Jairo, no podía quedar siendo la teja. Un saludo para Gustavo Machio, que es un grupo de Estados Unidos, para Pachos de Miami, para Marcelo Cachetefe, que están siguiendo la transmisión. Gracias a todos, muy amable. Felicitaciones. Nos vamos a ahora.